Muy buenos días para todo el país. En estos momentos nos encontramos en la central del Banco Fácil, que queda ubicada entre el cuarto y quinto anillo de la avenida Banzer. Quiero mostrarle, por favor, el panorama que se refleja a esta hora de la mañana. Estamos a la espera de todos los medios de comunicación de la posesión que va a ser la ASFI a esta hora de la mañana del nuevo interventor que será cargo, por supuesto, de esta entidad bancaria, quien recordemos el día de ayer, se detuvo a tres altos ejecutivos de esta entidad bancaria. Los mismos se encuentran en instalaciones de la fuerza especial de lucha contra el crimen. Han pasado la noche ahí en este lugar. En las próximas horas se le va a tomar su declaración informativa y lógicamente va a ser pasado nuevamente hasta un juez cautelar. Es importante destacar de que son cuatro los ejecutivos que están siendo investigados. Sin embargo, tres ya se encuentran aprendidos luego de intensos operativos que realizó la policía boliviana en la jornada del día de ayer. Hoy también lo propio está realizando la policía, distintos allanamientos y operativos en la ciudad de Santa Cruz porque serían más los ejecutivos que estarían supuestamente involucrados en estos delitos de que se lo están investigando. Sin embargo, el panorama aquí en el Banco Fácil que queda ubicado en el cuarto anillo de la avenida Bancer es de que van a posesionar a un nuevo interventor para que se haga cargo. Es decir, que el gobierno será cargo prácticamente de esta entidad bancaria. Estamos hablando, vuelvo a reiterar, del Banco Fácil, quien hace tres semanas atrás atraviesa por un problema crítico en el tema financiero. Es importante destacar de que los ciudadanos hacen largas filas, hace tres semanas en estas entidades bancarias para poder retirar sus ahorros. Vemos en estos momentos que ya están listos y van a proceder a lo que es la posesión. Los dejo por favor con estas imágenes. ¡Gracias! 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 Siguen ingresando los ejecutivos y las autoridades de las ASFI para que puedan estar lógicamente presentes en lo que será esta nueva posesión. Es importante destacar de que han presentado esta entidad bancaria, han allanado prácticamente y pasa a manos del Estado. Lo propio será en las demás entidades bancarias del Banco Fácil. Es esto lo que se refleja a esta hora de la mañana desde la ciudad de Santa Cruz. En el Banco Fácil que queda ubicado entre el cuarto y quinto anillo de la avenida Banzer. Como vemos en imágenes se están preparando para hacer la posesión respectiva del nuevo interventor que se hará cargo de esta entidad bancaria. la ciudad de Santa Cruz. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Buenos días, bienvenidos. Vamos a dar... En estos momentos ya se da inicio a lo que es la posesión de nuevo interventor. Escuchen. Voy a ceder la palabra al doctor Américo Marcelo Machicado, director de Soluciones y Liquidaciones de ASCO, quien va a dar a la lectura de la resolución de intervención. Gracias. Buenos días. He metido la resolución correspondiente para el tema de la intervención, a la cual voy a dar lectura en la parte más sucinta. Resolución AFI 539 de febrero 2003, La Paz, 25 de abril 2003. Por tanto, el director general ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, en virtud de las facultades que le confiere la Constitución Política del Estado, la Ley 393 de Servicios Financieros y demás normativas conexas y relacionadas. Resuelvo. Primero, disponer de intervención de Banco Fácil S.A. al haberse verificado que incurrió en la causal de intervención establecida en el inciso A, artículo 511 de la Ley 393 de Servicios Financieros, por el incumplimiento en el pago de una y más obligaciones líquidas y exigibles contraídas con sus clientes financieros depositantes, conforme los fundamentos de la presente resolución. Segundo, ejecutar el proceso de intervención en el marco jurídico previsto en los artículos 511 y siguientes de la Ley 393 de Servicios Financieros y el reglamento para la intervención de entidades de intermediación financiera contenida en el capítulo 2, título 4, libro 1 de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros. Tercero, designar al ciudadano Carlos Alberto Colodro López con cédula de identidad 1057465 en el cargo de interventor del Banco Fácil S.A. en intervención, quien tomará posesión de su cargo en acto público el día 26 de abril de 2023, debiendo cumplir con las atribuciones y funciones dispuestas dentro del marco legal establecido por la Ley 393 de Servicios Financieros, el reglamento para la intervención de entidades de intermediación financiera de la recopilación de normas para Servicios Financieros, la presente resolución y las que le asigne la autoridad de supervisión del sistema financiero. Cuarto, disponer en el marco de lo establecido en el artículo 513 de la Ley 393 de Servicios Financieros lo siguiente. 1. A partir de la fecha de publicación de la resolución de intervención en UNED escrito de circulación nacional, quedan interrumpidos los plazos de prescripción, caducidad y otros, así como de los términos procesales en los juicios interpuestos para la recuperación de la cartera de créditos y los procesos ordinarios que hubieran podido emerger de los mismos. 2. Estos plazos automáticamente volverán a correr a partir del día siguiente hábil de que se perfeccionen las sesiones de los créditos a sus nuevos titulares, con la notificación pública en prensa al deudor cedido que será realizada por el nuevo titular. 2. Durante la intervención quedarán suspendidos automáticamente los derechos con relación a la entidad intervenida de los accionistas y de sus acreedores. 3. Al haber cesado en sus funciones los miembros del directorio, síndicos, gerentes, administradores y apoderados generales de Banco Fácil S.A., quedan sin efecto los poderes y facultades de administración otorgados con la consiguiente prohibición de realizar actos de disposición o administración de bienes o valores de la entidad. Si tales actos de administración o disposición se realizaren, serán nulos de pleno derecho. 4. A partir de la fecha de la resolución de intervención, la anotación o inscripción en registros públicos de actos realizados por los directores, síndicos, administradores, gerentes, apoderados, generales de la entidad intermedida requerirán bajo pena de nulidad autorización previa del interventor. 5. Suspender en sujeción a lo previsto en el parágrafo 3º del artículo 512 de la Ley 393 de Servicios Financieros las operaciones de Banco Fácil en intervención por un plazo no superior a 30 días calendario prorrogables por una sola vez. 6. Habilitar días y horas extraordinarios como hábiles administrativos para todos los actos jurídicos procedimentales con los correspondientes efectos legales. 7. Establecer que el interventor pondrá en conocimiento del juez registrador de derechos reales y demás oficinas de registro de bienes y valores la presente resolución para que a partir de la fecha de su notificación con la misma se dé cumplimiento a lo determinado en el parágrafo 2º artículo 513 de la Ley 393 de Servicios Financieros en lo referido a la anotación o inscripción en registros públicos de los actos realizados por los ex directores, ex síndicos, ex administradores, ex gerentes, ex apoderados generales de Banco Fácil en intervención adquiriendo bajo pena de nulidad autorización previa del interventor. 8. Instruir la publicación de la presente resolución a un medio de comunicación escrita de circulación nacional. 7. Regístrese, notifícase y cúmplase. 7. Firmado por el director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero notificado el día de hoy a las 8 de la mañana a la señora Margot Leticia Vainis Aue, gerente de finanzas del Banco Fácil que sea. Vamos a ceder ahora la palabra al director general ejecutivo de ASCII, licenciado... ASCII, perdón. En estos momentos va a dar la palabra el señor Carlos Alberto Colodro, quien será el nuevo interventor que será cargo de las entidades bancarias del Banco Fácil. Como podemos observar, ellos están ya ultimando algunos detalles para poder, por supuesto, dar a conocer al país qué es lo que va a pasar con el Banco Fácil a nivel nacional. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Ahora sí, continuamos cediendo la palabra al director general ejecutivo de ASCII, licenciado Reinaldo Yugra Segales, quien dará posesión al interventor del Banco Fácil en Intervención. Por favor, licenciado. Muy buenos días. Voy a proceder a tomar juramento de ley al ciudadano Carlos Colodro López en el cargo de interventor del Banco Fácil en Intervención. Señor Carlos Colodro, pase, por favor. Sírvase. Sírvase. Hacer la señal que se presente su creencia de fe o doctrina ideológica. Juráis por Dios la patria, la constitución política del Estado, en memoria de nuestros mártires, defender los intereses de Bolivia, cumplir responsablemente con las funciones de interventor del Banco Fácil en Intervención y las instrucciones que imparta la máxima autoridad ejecutiva de la autoridad de supervisión del sistema financiero. ¿Asimismo, acatar las normas y regulaciones del Estado boliviano? Sí, juro. Si así lo hicierais, que la patria y el pueblo boliviano os premie, caso contrario, os lo demande. Queda posesionado como interventor de Banco Fácil en Intervención. Esta es la posesión que se lleva adelante a esta hora de la mañana de Carlos Alberto Colodro. Vamos a acercarnos. Interventor, muy buenos días. Estamos en vivo por todo el país. No, no, no. ¿Puedo hacer el trabajo? ¿Qué se le dicen a los ahorristas? Director de la ASFI, buen día. ¿Qué se le dicen a los ahorristas? Director de la ASFI, ¿qué se le dicen a los ahorristas? Buen día. No han querido responder a la prensa, hicieron la posesión respectiva y bueno, se han ingresado al interior de que son las oficinas del Banco Fácil. La policía no nos deja ingresar tampoco. Hay muchas interrogantes, lógicamente, muchas preguntas que hay que hacerle al director de la ASFI. ¿Qué es lo que va a pasar con los ahorristas? Con el dinero que ellos prácticamente han depositado en estas entidades bancarias. Como podemos evidenciar, todos los medios estamos a la espera de que nos pueda atender el director de la ASFI para que pueda dar certidumbre, por supuesto, a los ciudadanos que han depositado la confianza en estas entidades bancarias. Sin embargo, estaremos nosotros a la espera de lo que pueda suceder. Como vemos en imágenes, se encuentran en el interior ya con el nuevo interventor, Carlos Alberto Colodro, quien ha sido posesionado y él se hará cargo, por supuesto, de esta entidad bancaria. Estamos hablando del Banco Fácil luego de la aprehensión de estos tres altos ejecutivos. Como han dado a conocer también en un documento oficial mediante la ASFI, es que estos ejecutivos ya no podrán hacer ningún trámite, no podrán hacer uso de sus facultades como ejecutivos de esta entidad bancaria. Luego, por supuesto, de esta posesión que se llevó adelante minutos atrás en esta entidad bancaria ubicada prácticamente entre el cuarto y quinto anillo de la avenida Banzer. En el interior estamos observando al nuevo interventor que se hará cargo de esta entidad bancaria y, por supuesto, también al director de la ASFI. Estaremos esperando como medio de comunicación para que él nos pueda responder las preguntas que tenemos como medio de comunicación, por supuesto, y sobre todo para que se le dé certidumbre a los ciudadanos que se encuentran a esta hora de la mañana ahí haciendo largas filas en los distintos bancos sucursales, en todo caso, del Banco Fácil. Nos están informando en estos momentos de que a las nueve de la mañana van a dar una conferencia oficial de la ASFI y que nos retiremos porque en ese lugar indican, nos responderán todas las preguntas que tenemos como medio de comunicación para darle a conocer, por supuesto, a los ciudadanos con relación a sus ahorros. Esta es la información que tenemos desde la ciudad de Santa Cruz. Nos están pidiendo los efectivos que nos retiremos y que a las nueve de la mañana ellos brindarán una conferencia de prensa para dar a conocer lo sucedido en el Banco Fácil y, por supuesto, para darle certidumbre también a la población cruceña que tienen sus ahorros, vuelvo a reiterar, que tienen su dinero en esta entidad bancaria. Vamos saliendo, por favor, Marvin. Estamos en vivo para todo el país. La policía ya está pidiendo que todos los medios de comunicación luego de esta posesión nos retiremos. Vamos a ir saliendo y, por supuesto, a las nueve nuevamente retomamos el contacto con esta conferencia de prensa que brindará el director nacional de la ASFI y dando a conocer sobre los ahorros, sobre el dinero que tienen los ciudadanos en estas entidades bancarias. Y, por supuesto, también va a responder las preguntas con relación a esta aprehensión de estos tres altos ejecutivos. ¿Qué pasará con ellos? ¿Quién devolverá el dinero? Son muchas las interrogantes que se tienen. Mostremos afuera, por favor, Marvin, el panorama que se refleja a esta hora de la mañana. También hay algunos ciudadanos que ya se encuentran prácticamente apostados en este lugar. Estamos hablando de algunos funcionarios también del Banco Fácil, pero también estamos hablando de los mismos ahorristas que llegan hasta este lugar. Este es el panorama que se refleja. Esta entidad bancaria queda ubicada entre el cuarto y quinto atendillo de la avenida Banser. Y, como vemos en imágenes, hay muchas personas en las afueras. Entonces, a las nueve de la mañana, vuelvo a reiterar, va a atender el director nacional de la ASFI y va a dar a conocer todas estas interrogantes que tienen los ciudadanos. ¿Qué va a pasar con su dinero? ¿Quién le va a devolver el dinero que ellos han depositado? Esta confianza que depositaron en esta entidad bancaria. Este es el reporte que tenemos desde la ciudad de Santa Cruz. Estaremos en otro contacto porque la policía está haciendo también operativos y allanamientos en busca también porque son cuatro los altos ejecutivos que estarían ya con esta orden de aprehensión. Tres han sido prendidos y han pasado la noche en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Falta por aprender a una persona más. Y es por ello de que la policía a esta hora de la mañana también se encuentra haciendo los distintos operativos y allanamientos en la ciudad de Santa Cruz. Este es el reporte que tenemos luego de la posesión que se hizo de parte de la ASFI a un nuevo interventor. Estamos hablando del señor Colodro, quien toma posición ya y lógicamente el Estado será a cargo de esta entidad bancaria. Lo dejo por favor con estas imágenes. Este es el reporte que tenemos desde Santa Cruz. Esta entidad bancaria va a ser presentada en minutos nada más. Ha sido ya intervenida por la ASFI luego del panorama que reflejamos el día de ayer la aprehensión de estos tres altos ejecutivos. Magdalena, buenos días. Estamos en una transmisión ya permanente respecto a lo que ha significado la intervención de la ASFI a Banco Fácil. Recordemos que cerca a las 19 horas de este día martes, en un operativo combinado realizado por la policía ya denuncia de la ASFI, se procedió a la aprehensión de por lo menos tres altos ejecutivos de esta entidad financiera por delitos financieros. Es más, los operativos permitieron que se recolectara evidencias, computadoras, diferentes equipos y documentación de acuerdo a las investigaciones que habría realizado la entidad fiscalizadora a Fácil. Reiteramos, el operativo se desarrolló la noche de este martes y ya para este miércoles a las ocho de la mañana en punto, de acuerdo a un trabajo notorial, se ha procedido a la intervención oficial del Banco Fácil. En este momento, Magdalena, observamos que hay mucha gente que está esperando poder ingresar, sobre todo funcionarios. También ha llegado ciudadanos que buscan saber cómo y cuándo se va a proceder a la recuperación de los ahorros que tenían en el lugar. Hemos recibido varias llamadas de televidentes que nos dicen que las empresas en las que trabajan les depositaban sus salarios mensuales en esta entidad bancaria y ahora, incluso sin ser ahorros, sino que eran recursos del día a día, no saben cómo los van a retirar. Magdalena, cuéntenos el nuevo interventor de la AFI que, perdón, el nuevo interventor que es Carlos Alberto Colodro López, llegó junto a los directores de la AFI, llegó con medidas de seguridad, hay presencia policial resguardando la entidad bancaria. ¿Cuál es la situación en los exteriores de la agencia ubicada en la zona de la avenida Báncer? Efectivamente, Francisco, como te indicaba, no solamente la incertidumbre es solamente para los socios, para los ciudadanos que depositaron la confianza en esta entidad bancaria, sino también para los trabajadores, para estos funcionarios que se encuentran aquí en las afueras con sus respectivos credenciales, a la espera también, lógicamente, de qué va a pasar con ellos luego de esta intervención que hizo ya la AFI a esta hora de la mañana de esta entidad bancaria. Ellos son los funcionarios que trabajan en esta entidad bancaria, en esta sucursal específicamente. Pero es importante destacar de que es la AFI, es la dirección nacional de la AFI, quien, lógicamente, va a dar a conocer estas preguntas que nosotros vamos a hacer. Él va a dar a conocer qué es lo que va a pasar con los mismos trabajadores, qué es lo que va a pasar con el ahorro, lógicamente, de los ciudadanos, qué es lo que va a pasar con el salario, como te indicaba Francisco, que se le depositaba a cada uno de los trabajadores del Banco Fácil. Sin embargo, este es el panorama. Ya se están retirando, va a salir en minutos nada más el director nacional de la AFI hacia otro punto, porque en ese lugar indican de que van a brindar la conferencia de prensa. Volveremos nosotros para un próximo contacto, dando a conocer, por supuesto, esta conferencia de prensa que brindará el director nacional de la AFI. Y el señor Colodro se encuentra ya en el interior. Él ya, lógicamente, ha hecho posesión como nuevo interventor. Él se hará cargo, prácticamente. Lo que han indicado en este comunicado también, Francisco, es que estos tres altos ejecutivos, prácticamente cuatro, no van a poder hacer ningún trámite respectivo ya, ni financiero. Y, lógicamente, esto ya pasa a manos del Estado. Y este es el panorama que se refleja a esta hora de la mañana, cuando se hizo ya la intervención a esta central, es la central del Banco Fácil. Estamos hablando de que queda ubicado en la avenida Báncer, entre cuarto y quinto anillo. Los ciudadanos en las afueras, estamos hablando de los ahorristas, y estamos hablando también de los trabajadores que se encuentran ya prácticamente en vigilia en este lugar. Magdalena, si es posible, ¿por qué no se acercan los trabajadores de la sucursal del Banco Fácil? Poder hablar con ellos, de repente tienen alguna opinión, o tal vez de los ahorristas que están ahí en las inmediaciones esperando alguna información oficial. Porque es importante saber, Magdalena, si hoy va a operar el Banco Fácil. Nos han informado de que los cajeros automáticos han sido inhabilitados. En este momento no habría operación de acuerdo a la información que hemos recibido hasta que el interventor diga la forma, el mecanismo de proceder a raíz de esta intervención. Entonces, aparentemente, de momento, no hay actividad financiera realizada por el Banco Fácil, porque además en el documento del momento de la intervención se señaló claramente de que los ejecutivos, directores, gerentes, síndicos y todos aquellos que tenían un cargo ejecutivo ya no podrían disponer ni dar órdenes de operaciones, realizar trámites en función a la intervención. Entonces, nos imaginamos que el nuevo interventor tiene que designar a las personas que van a comandar el trabajo operativo o van a ratificar algunos cargos para que empiece nuevamente a funcionar el proceso de intervención. Que es importante aclarar, Magdalena, no se ha dicho de que es un proceso liquidador. O sea, nadie está hablando de liquidar el Banco Fácil. Es un proceso de intervención. El director de la AFI seguramente en los siguientes minutos va a informar en qué consiste la intervención. De pronto, que la cartera pueda ser comprada por otra entidad financiera. De pronto, para dar un plan de devolución de ahorros. De repente, ir a... Tal vez los ejecutivos vender el banco a otra corporación. En fin, hay muchas posibilidades que pueden darse en el marco de lo que puede pasar. Pero lo que ha aclarado la AFI desde el primer momento es que los ahorros de los clientes ahorristas está garantizado. No corre riesgo que la gente va a poder recuperar el dinero que tenía hasta el día de hoy depositado en el Banco Fácil. Ahora, lo que hay que establecer es el mecanismo de devolución. Entonces, es importante que en ese marco las explicaciones que pueda dar la AFI en los siguientes minutos pueda dar este tema. Magdalena, si usted puede acercarse, por favor, a la gente que se encuentra ahí para poder conversar con ellos. Claro que sí, vamos a acercarnos en primera instancia a los trabajadores. Luego vamos a buscar también a los ciudadanos que tienen sus ahorros aquí en el interior. Muy buenos días, estamos en vivo para todo el país. ¿Conocían ustedes la información? No tengo ningún autor. Bueno, no quieren hablar. Ellos son los funcionarios del Banco Fácil que, bueno, prácticamente se están alejando. Vamos a acercarnos por este otro lado para ver, lógicamente, si los ciudadanos conocían también de esta intervención porque, Francisco, es importante destacar de que hace tres semanas atrás se registraban largas filas de ellos mismos para poder retirar sus ahorros. Escuchemos. Puede durar años. Preocupante para mí, desesperante, pero más para el que no tiene para comer. Yo por lo menos tengo otros ingresos, pero las personas que no lo tienen, imagínense, no puedo sacar 10 pesos en una PP, hoy día me desperté o no puedo sacar ni los 100 pesos que estaba sacando diario, por lo menos para el día. Señor, buen día, preocupado por esta situación. Sí, preocupado, desesperado, frustrante y también decepcionado porque muy tarde la intervención. Muy tarde, ¿por qué? Porque no hay un peso, no van a pillar un peso. El día de ayer salió la noticia que desfalcaron casi 10 millones de bolivianos, personas jóvenes, se han aperturado cuentas de créditos en el cual en este momento no debe haber dinero. Ahora dicen que le van a dar solución, pero fue muy tarde. Para mí realmente lo único que hizo la AFI es dar tiempo para que el dinero desaparezca acá. Ahorita no hay, no hay efectivo y no lo va a haber. Ahora van a vender propiedades, van a ver a la solución de darle, pero no va a ser rápido. Estamos hablando de que puede pasar meses como puede pasar también años. Desesperante para mí porque no puedo pagar mis deudas. Tengo que ahorrar deudas para personas que vienen y me cobran, pero sin embargo también me desespera por la gente que está acá. Tiene ahorro de mil, dos mil bolivianos para el día, no tiene ni para comer. Vienen personas enfermas, yo he estado viniendo todos los días que he visto personas enfermas rogando por su dinero para ir a un hospital. ¿Tiene que se complique por este intervención? Se va a complicar y yo no tengo ninguna fe a la AFI. Lo único que ha hecho es la AFI dar tiempo para que la gente, los de arriba, saquen su dinero de a poco. El día de ayer han sacado, si no me equivoco, creo, sus noticieros que han de casi 10 millones de bolivianos, personas jóvenes, cuentas de crédito, de 10 bolivianos han podido sacar en efectivo 10 millones y yo no puedo sacar sin bolivianos. Ahí deja la duda. Lo han hecho muy tarde. Esto ya venía desde semanas atrás. Si lo hayan hecho el día oportuno, créanme que hemos tenido por lo menos la posibilidad hoy día de ir sacando a poco. Agradecemos la palabra de este ciudadano. Francisco, vamos a acercarnos a otras personas quienes también están llegando de a poco a este lugar para hacer vigilia. Quienes tienen su dinero ahorrado, lógicamente, aquí en la entidad bancaria. Señor, muy buenos días. ¿Preocupa esta situación? Todo el mundo está peregrinando, ¿no? Ha estado peregrinando de hace días. Hay gente que viene del campo tratando de recuperar un poco y le dicen, no, te vas a 300 bolivianos. La gente no necesita 300 bolivianos, necesitan comprar granos, necesitan comprar víveres. La gente necesita su plata. Agradecemos la palabra de otra señora que está llorando también. Francisco ha llegado hasta este lugar para pedir que le devuelvan su dinero. Escuchemos. ¿De ahorrar en dólares? Sí, en dólares. Todo el depósito en dólares. Señora, impotencia. ¿Cuánto se puede retirar su dinero? Un mes y más. Mis hijos están sin comer ahora. ¿Por qué no entienden? Esa gente dice, vaya, vaya, no hay dinero. Rabia, todo dolor. Es mi único oso. No tengo, yo soy madre soltera. No tengo nadie que me apoye, soy sola en esta ciudad. ¿Qué le parece? Se puede complicar. No sé la verdad, pero es lo único que tengo y yo no voy a perder. Es mi dinero, no he robado, no he matado, no he hecho nada. Es mi dinero. Yo quisiera que hagan algo ustedes como prensa. Ayuden a la gente humilde. ¿Qué le dice al gobierno? Un mes que estoy viniendo aquí al gobierno. ¿Qué le dice? Es mi dinero. Que se haga cargo como autoridad. No es decir y decir estén tranquilos. Es la pasada en marzo. ¿Por qué no se ha movido en esos días? No tengo. Tengo dos cincuenta para mi pasaje. Me faltan dos pesos. Tres. Están estudiando, no le han hecho dar examen por no pagar la mensualidad de mis hijos. No entienden a esta gente. Yo quisiera que hagan algo como prensa ustedes. Gracias. Entendemos la situación de la señora impotencia, dolor de lo que ha sucedido con sus ahorros. Ella indica de que es lo único que tiene por supuesto y lo que quiere es que le devuelvan su dinero. Es una madre soltera que tiene tres hijos indica ella y con lágrimas. Francisco, es increíble lo que está sucediendo. Este es el panorama así que nosotros reflejamos y los trabajadores intentamos hablar con ellos, lógicamente tampoco ellos quieren dar alguna opinión al respecto porque como usted indicaba Francisco no se sabe qué es lo que va a pasar sin duda alguna con su dinero de ellos porque la misma entidad bancaria le depositaba sus salarios en esta entidad bancaria vuelvo a reiterar ahora las personas los ciudadanos que también depositaron su confianza y que depositaron su dinero aquí en este lugar lloran de esta manera y no saben qué hacer quién le va a devolver su dinero es lo que dicen ellos tenemos entendido no sé si me escucha ahora sí Magdalena queríamos informar de que se ha oficializado que la conferencia de prensa será a las nueve de la mañana en la sucursal del Banco Fácil ubicada en en la avenida Irala en la oficina de AFI en la avenida Irala donde se dará la información correspondiente de lo que está pasando de acuerdo a lo que se ha conocido existen tres altos ejecutivos de Banco Fácil que fueron aprendidos la jornada de este día martes y durante la noche de este estas últimas horas la madrugada también se realizaron otros operativos recordemos que las personas aprendidas son Ricardo Mertens Olmos en calidad de presidente ejecutivo de AFI perdón de Fácil Jorge Arturo Chávez Vargas gerente general Hernán Suárez Bacadíes ejecutivo de el Banco Fácil y Hermes Hugo Saucedo por lo menos hasta el momento no se ha conocido un reporte si fue aprendido o no Magdalena vuelvo con usted por favor instalaciones afuera de la zona de la avenida Banzer continúa en este momento la gente llegando hay más testimonios seguramente que recoger de los ahorristas vuelvo con usted efectivamente Francisco la gente ya está llegando hasta este lugar para poder instalar una vigilia y como escuchaba Francisco ellos indican de que es demasiado tarde la intervención de la ASFI porque esto se ha sucedido dice ya hace un mes atrás dieron a conocer mediante las filas que se registraban en las diferentes sucursales del Banco Fácil y ahora con lágrimas de impotencia ellos lo que piden es que le den una solución para que le devuelvan sus ahorros mostremos por favor Marvin el panorama que se refleja esta hora de la mañana y la gente también que llega de a poco hasta este lugar vamos a acercarnos señora buen día usted también tiene dinero aquí ahorrado y si tengo mi dinerito que justamente un mes antes que yo había pasado de una cuenta a otra al Banco Fácil y estaba empezando mi negocio y me iba muy bien estaba haciendo trabajar ese dinero y por causa de eso que vino todo este problema que no podía retirar no podía pagar a mi personal y todo quebró mi negocio yo ahora estoy sola trabajando justamente hoy terminé de hacer mi trabajo me vine acá a ver si me podían dar algo para poder pagar mis cuentas que también me fío las cosas para seguir trabajando y y esto me afectó muchísimo en el en el negocio y y no se puede hacer movilizar el dinero y ahora vengo todos los días me dan 100 bolivianos y que hago con 100 bolivianos yo no puedo hacer mis compras no puedo arreglar con las personas que debo y esto es lamentablemente muy triste para muchas personas así como yo la estoy pasando y vengo sin dormir aquí a esperar a mendigar por los 100 bolivianos que que solamente eso le dan le ofrecen ¿cuánto tiene de dinero usted ahorrado aquí? si yo tengo yo tengo 24 y con eso era mi fuente de negocio que yo hacía movilizar me depositaban ahí mis clientes y y también yo de ahí sacaba y mantenía mi negocio pero con esto no se pudo no se puede ya no se puede ni pagar ni ya ahora ya no le pueden hacer ni el depósito nada ¿cómo ven esta intervención? y espero que todo esto se arregle y tienen que devolver ese dinero porque es el sacrificio que uno hace y vive de eso de su dinerito para poder trabajar cualquier tipo de negocio tienen que devolver por favor colabore en la prensa que todo esto salga bien y y que se haga justicia no tienen que devolver les pido por favor que todo el pueblo esto vamos a hacer algo nos vamos a tener que movilizar vamos a tener que hacer bloqueos estamos son de mi familia mucha gente afectada amigos vecinos y todo el mundo así como yo estoy llorando lo veo llorar enfermos que no pueden ir al médico porque no pueden retirar dinero es muy triste mucha gente mucha gente llorando acá igual donde uno va cualquier banco y están ancianos que todo su ahorro de toda su vida su bonosol que ahí está que dejaban de comer para tener esos ahorros para su veje y ahora que les espera están enfermos no pueden retirar un peso muy triste muy triste lamentablemente yo me voy regreso a mi casa todos los días llorando y causa de eso me dio también esa depresión un dolor de cabeza que no soportaba ni para eso no tenía ni para ir al médico muy triste ok señora entendemos su situación entendemos la situación de cada uno de los ciudadanos que depositaron como ella indica la confianza al banco fácil de depositar su dinerito del trabajo del día a día Francisco y bueno en estos momentos atraviesan ellos por esta preocupación por este dolor de que no pueden retirar estos ahorros que con tanto sacrificio ellos lógicamente lo depositaron a esta entidad bancaria que en estos momentos se encuentra se encuentra atravesando por una situación muy crítica son muchos los ciudadanos que seguramente Francisco van a llegar hasta este lugar no solamente a esta sucursal sino a las distintas sucursales que tiene el banco fácil no solamente la ciudad de Santa Cruz sino en todo el país ellos lo que están pidiendo es que le devuelvan sus ahorros Magdalena estamos en vivo estamos con nuestro periodista Ítalo Flores en la fuerza especial de lucha contra el crimen estamos con usted en el momento de la intervención del banco fácil Magdalena nos quedamos en línea por favor nos imaginamos que en cuestión de algunos minutos va a salir el director de la AFI no sabemos si con el interventor rumbo a la oficina central de la AFI de la avenida para dar la conferencia de prensa es probable que al momento de salir den algunas declaraciones esperamos atentos ahí por favor lo que pueda suceder en los siguientes minutos mientras tanto tomamos contacto con Ítalo Flores desde la fuerza especial de lucha contra el crimen puesto que hasta anoche se conocía la aprehensión de tres altos ejecutivos de la entidad financiera Ítalo buenos días cuál es la situación a esta hora de la mañana buenos días bueno precisamente ya son tres las personas que han quedado aprehendidas en estos momentos en la fuerza especial de lucha contra el crimen la imputación formal contra estas tres personas va a ser presentada en el transcurso de esta mañana y posteriormente van a ser presentados ante un juez de medidas cautelar sin embargo Francisco cabe recalcar de que existe también cuatro órdenes de aprehensión aparte de los tres aprendidos que en estos momentos se encuentran en celdas de la fuerza especial de la lucha contra el crimen en estos momentos las puertas continúan cerradas ya hay movimiento dentro de esta unidad policial están los abogados familiares de las tres personas aprehendidas y vamos a estar a la espera del pronunciamiento de alguna de las autoridades el día de anoche han brindado estas tres personas que han quedado aprehendidas a Francisco sin embargo el movimiento policial por parte de los agentes de la FELCC aún continúa en busca de uno de los ejecutivos también del banco fácil que en estos momentos no ha sido encontrado Francisco Italo se conoce si el fiscal de distrito el director de la FELCC darán alguna conferencia de prensa en los siguientes minutos para dar detalles de los operativos realizados y de acuerdo a las investigaciones cuáles habrían sido los delitos cometidos por los ejecutivos de la entidad financiera si tiene planificada alguna conferencia y algún informe adelantado así es Francisco eso es lo que tenemos entendido esta hora de la mañana sin embargo la fiscal que está asignada a este caso en estos momentos está continuando con los operativos ya posterior a la realización de estos operativos realizados por la FELCC se va a brindar una conferencia de prensa por parte del Ministerio Público para ver la situación ya jurídica de estas tres personas y obviamente las otras tres las otras cuatro personas perdón que tienen órdenes de aprehensión en estos momentos Francisco estamos nosotros a la espera del pronunciamiento del Ministerio Público en relación a todo lo que se está realizando en esta jornada y obviamente el trabajo que se ha realizado el día de ayer martes Francisco Ítalo lo vamos a dejar en unos segundos en libertad porque nos está llegando a ver algo está pasando Ítalo adelante vuelvo con usted justamente justamente Francisco están ingresando ya efectivos de la policía estamos viendo que hay personas en la parte trasera de la camioneta sin embargo bueno las puertas las están cerrando porque bueno están trabajando ya los efectivos de la policía desde muy tempranas horas de la mañana de este día miércoles esta es la situación que está pasando a estos a esta hora de la mañana Francisco la policía continúa ejecutando operativos en busca de las personas que tienen órdenes de aprehensión Francisco Muy bien Ítalo estamos observando precisamente lo que está ocurriendo le decía Ítalo si podemos volver por favor a nuestra pantalla incluso con Magdalena si es posible Ítalo quiero dejarlo en libertad por favor pueda desplazarse a la avenida Virgen de Cotoca nos reportan que hay bloqueos en este momento en el tercer anillo avenida Virgen de Cotoca los ahorristas están protestando porque no pueden retirar sus ahorros hay incertidumbre la gente necesita explicaciones los ahorristas necesitan explicaciones y bueno supuestamente se las darán a las 9 de la mañana cuando haya la conferencia de prensa lo dejamos en libertad para que en unos segundos usted los pueda reportar en vivo desde la avenida Virgen de Cotoca mientras tanto vuelvo con Magdalena Guzmán Magdalena tenemos el reporte de que también habrían incidentes en otros puntos entidades de sucursales del Banco Fácil efectivamente en la sucursal del mercado Abasto estamos hablando del tercer anillo ahí ya se han registrado algunos incidentes Francisco vamos a estar reflejando también para todo el país desde este punto es importante destacar de que los ahorristas se están trasladando ya todas las sucursales del Banco Fácil para poder exigir que le devuelvan sus ahorros en este lugar que queda ubicado en el mercado Abasto Francisco se ha registrado incidentes porque los ciudadanos ingresaron al Banco Fácil y han incluso rompido indican algunas de las puertas de vidrio sin embargo la policía ya está saliendo desde el comando a esta hora de la mañana dirigiéndose a este lugar para poder custodiar no solamente esta sucursal sino todas las sucursales del Banco Fácil que quedan ubicadas en Santa Cruz estaremos reflejando desde los distintos puntos Francisco mientras tanto nosotros aquí en este lugar en esta sucursal prácticamente donde es la central del Banco Fácil que queda ubicado en el cuarto anillo entre cuarto y quinto anillo de la avenida Banzer estamos nosotros los medios de comunicación a la espera de que salga el director de la ASFI porque es él quien debe dar explicación a los ciudadanos es él quien le debe dar una certidumbre a esta gente que ha depositado la confianza de esta entidad bancaria de qué va a pasar con su dinero qué va a pasar con sus ahorros que ellos día tras día depositaban aquí en este lugar aún no han salido se encuentra el interventor en el interior de esta entidad bancaria y por supuesto también el director de la ASFI van a brindar una conferencia de prensa indicaron a las nueve de la mañana así que estamos nosotros a la espera de que si la conferencia la brindarán aquí en este lugar o será en la avenida Irala como estaba previsto estaremos brindando todos los detalles con relación a este tema Francisco Magdalena mientras esperamos la salida de los ejecutivos de la ASFI y también del interventor Carlos Alberto Colodro López por favor recojamos más impresiones de la gente que se encuentra ahí en las oficinas centrales de la avenida Banzer por favor claro que sí vamos a acercarnos mostremos por favor Marvin el panorama de los ciudadanos que llegan hasta este lugar vuelvo a reiterar esta sucursal que queda ubicado entre el cuarto y quinto anillo de la avenida Banzer acerquémonos por favor a las personas que han depositado la confianza a esta entidad bancaria que va a pasar con sus ahorros es la pregunta que ustedes se hacen buen día obviamente pues no todos los que son ahorristas de este banco están preocupándose qué va a pasar ahora ahora que ya se sabe que 30 días que no se va a poder hacer ningún tipo de movimiento ni nada los 30 días es un cuento digamos para todos los ahorristas esto es un cuento los 30 días es un cuento porque no sabemos esto puede durar meses hasta años digamos una vez intervenido por ASFI se ha dejado nos ha dejado abandonado el gobierno lo ha dejado abandonado a la gente de escasos recursos que tienen pocos ahorros y necesitaban sacar su plata para comer y no pudieron sacar ni un solo peso y la verdad la gente está impotente ahora pues no sabe qué hacer preocupado hay gente que está llorando digamos por recoger algo de plata porque necesitan comer esa plata nosotros necesitamos mover esa plata trabajar con esa plata no podemos hacer nada lo tenemos secuestrado toda la plata allá y el gobierno no hace nada por esta gente ¿hace cuánto usted ha depositado su dinero aquí? trabajamos siempre estamos depositando sacando depositando sacando digamos hacemos un movimiento de plata siempre y ahora no puede hacer nada no podemos hacer nada no podemos pagar sueldos nosotros nos dedicamos a la construcción y necesitamos comprar materiales y todo no podemos hacer nada nos deja con las manos atadas sin poder mover ni un solo peso de este banco vamos a hablar con otra ciudadana quien se encuentra aquí en este lugar señora buen día preocupación sobre todo entre ustedes si estamos bien preocupados con nuestros ahorros pues y saber que no vamos a poder recuperar fácilmente incluso días y hasta paramos de banco en banco en algunos nos dieron 100 en algunos 50 bolivianos así me dieron y necesitamos sí o sí sacar porque son nuestros ahorros pues nos ha costado juntar el dinero que tenemos ahí es nuestro trabajo y no sé qué va a pasar pero me gustaría que nos los devuelvan aunque de poco en poco van a estar en vigilia aquí en este lugar yo creo que sí muchísimas gracias Francisco quiero mostrarle ambos panoramas en la calle de mis espaldas son los ciudadanos que se van a permanecer acá en vigilia indican ellos exigiendo que le devuelvan sus ahorros y el panorama del otro lado son los trabajadores que también lógicamente se preguntan qué es lo que va a pasar con ellos qué es lo que va a pasar con sus salarios que le depositaban en esta entidad bancaria esto es lo que se refleja Francisco a esta hora de la mañana aún no han salido el intervector ni tampoco el director de la ASFIS estaremos a la espera de esta conferencia de prensa que ellos brindarán para darle también certidumbre por supuesto a la población que depositó su confianza en el banco fácil y que en por supuesto a esta hora de la mañana ya se encuentran ellos en las distintas sucursales esperando que le devuelvan sus ahorros este es el panorama que se refleja los trabajadores por un lado y los socios por el otro lado quienes han depositado su dinero aquí en esta entidad bancaria Francisco es lo que estamos observando Magdalena para tranquilidad de los ahorristas la AFI ha comprometido la devolución de los ahorros de todos los ahorristas de la entidad financiera seguramente existirá un plan de adecuación un plan de pagos un plan de devolución desde los seguramente montos más pequeños y gradualmente ir subiendo la devolución hasta las personas que tenían un mayor número de depósitos de dinero ahorrado en fácil entonces este es un plan que seguramente va a ser informado hoy a las nueve de la mañana cuando se encuentre en conferencia de prensa el director de la AFI esperemos entonces a que esa conferencia pueda ser esclarecedora para tener al final de esta jornada más certidumbre respecto a que deben hacer los ahorristas como deben proceder ahora nos imaginamos que todas las sucursales están cerradas no hay operaciones Magdalena no están funcionando los cajeros en esta entidad bancaria no está funcionando Francisco los cajeros y recordemos que hace una semana atrás sacaron un comunicado de que los cajeros no estarían funcionando el mismo banco fácil indicó de que tenía problemas no solamente en los cajeros sino también en las transacciones que se hacen mediante internet sin embargo también esto le vamos a consultar al director de la AFI cómo la población va a poder retirar sus ahorros si bien es cierto Francisco hace unas semanas atrás se sacó este comunicado y era por ello que la población hacía estas largas filas en las entidades bancarias del banco fácil para poder retirar mediante cajero oficina se podría decir su dinero puesto que los cajeros no estaban habilitados y en esta jornada tampoco me imagino que están habilitados los cajeros sin embargo vamos a hacerle la consulta respectiva por supuesto al director de la AFI existen muchas dudas esperemos que en los próximos minutos pueda existir alguna claridad al respecto Magdalena la dejamos en libertad por favor no cortemos la transmisión en cualquier minuto son las 8 de la mañana con 41 minutos se estima que a las 9 iba a ser la conferencia entendemos que desde la sucursal que se encuentra usted hasta la avenida Irala son unos 15 minutos de viaje así que en cuestión de instantes me imagino yo saldrá el director de la AFI para dirigirse hasta las oficinas donde darán la conferencia de prensa y es probable que los ahorristas traten ahí de hacerle algunas consultas nos quedamos en línea por favor con usted hasta retornar en cualquier instante mientras tanto cuál es la situación de la entidad financiera la AFI y los ahorristas cuál es la preocupación que expresan a esta hora de la mañana saludamos a nuestro compañero de trabajo Brian Gamboa Brian buenos días usted desde La Paz con el informe buenos días Francisco amigos del país evidentemente yo me encuentro en el Prado Paseño y a mis espaldas como ustedes observan si hay un grupo de personas que se encuentra obviamente esto la prensión de las últimas horas quiénes de delito financiero nosotros vamos a tratar de hablar con el con la seguridad inmediata qué les dijeron van a atender van a abrir normalmente qué es lo que se sabe buen día bienvenido buenos días no se está haciendo el ingreso todavía a los funcionarios instructivo han recibido ustedes es lo que ha indicado instructivo que no van a ingresar todavía a los funcionarios no van a abrir entonces por el momento bien muchas gracias también acá hay personas vamos a acercarnos y consultarles cómo está buen día un poco cómo ha recibido esta noticia información y ahorita no puedo indicarle realmente porque no tengo información fidedigna discúlpeme por favor desde qué hora está usted ya yo estoy media horita bueno está bien a ver vamos a tratar de hablar con el señor cómo está buen día un poco preocupado un texto suscitado en Santa Cruz la prensión de tres ejecutivos del banco usted tiene sus aboros acá no 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 la verdad que no yo estoy viniendo como amigo con el portero nada no hay que ver sobre el conflicto nada perfecto muchas gracias bien Francisco ese es el panorama a esta hora de la mañana acá en el Prado Paseño en realidad estamos en la avenida 16 de julio todo lo que viene a ser el acceso directo carril de bajada donde se encuentran las instalaciones del banco fácil acá en el Prado Paseño y bueno entendemos también el personal de seguridad que nos ha informado en este momento de que ellos por ejemplo miren ahí viendo documento hay un en torno a nivel ministerio público delante gente a este hecho o la esta ya bueno data del año fue presentada en abril del 2023 en diferentes se precar activos de la entidad financiera brayan a partir de esta investigación adelante francisco inconvenientes con su equipo de transmisión le voy a pedir por favor que puedan apagar su equipo y reiniciarlo para que podamos tener en algunos segundos más una comunicación más fluida por favor vuelvo con usted en cuestión de instantes por favor para retomar reiteremos este es el momento en el que Alberto Carlos Alberto Colodro López era posicionado como director e interventor del banco fácil hace minutos atrás esta es la posicion que se lleva adelante a esta hora de la mañana de Carlos Alberto Colodro vamos a acercarnos interventor muy buenos días vamos a ver el trabajo que se le dice a los ahorristas buen día que se le dice a los ahorristas buen día no han querido responder a la prensa hicieron la posesión respectiva y bueno se han ingresado al interior de que son las oficinas del banco fácil la policía no nos deja ingresar tampoco hay muchas interrogantes lógicamente muchas preguntas que hay que hacerle al director de la ASFI qué es lo que va a pasar con los ahorristas con el dinero que ellos prácticamente han depositado en estas entidades bancarias como podemos evidenciar todos los medios estamos a la espera de que nos pueda atender el director de la ASFI para que pueda dar certidumbre por supuesto a los ciudadanos que han depositado muy bien este era el momento en el que era posicionado Carlos Alberto Colodro López como el nuevo interventor del banco fácil Colodro atención anteriormente se desempeñaba como director de operaciones de la ASFI ahora tendrá la responsabilidad de definir la nueva línea de trabajo de la entidad bancaria el nombramiento fue realizado por el director nacional de la ASFI Reinaldo Yucra en las oficinas centrales ubicadas entre el cuarto y quinto anillo de la avenida Banzer durante el anuncio Yucra informó que las operaciones financieras del banco fácil serán suspendidas por un periodo de 30 días atención esto es importante que sepan los ahorristas las operaciones financieras del banco fácil están suspendidas por un periodo de 30 días cabe destacar que desde la noche del martes todas las sucursales del banco fácil están custodiadas por efectivos policiales tras la aprehensión de tres altos ejecutivos de la entidad bancaria y se busca a un cuarto ejecutivo sobre quien existe una orden de aprehensión entonces seguramente la próxima conferencia de prensa que den las autoridades del sistema financiero explicarán qué significa que quedan suspendidas las operaciones por un espacio de 30 días que los ahorristas van a tener que esperar 30 días para el retiro de sus dineros los que tienen créditos tendrán que esperar 30 días para hacer el pago se suspende el pago de créditos no lo sabemos son muchas interrogantes que surgen a partir de esta determinación que ha tomado la autoridad del sistema financiero que reiteramos fue a las 8 de la mañana una acción notariada y que bueno de alguna manera había o era de esperarse una vez conocida la información de la aprehensión de los tres altos ejecutivos de la AFI voy a volver a estudios tengo entendido que ya reiniciamos con Magdalena Magdalena vuelvo con Magdalena Guzmán en este momento o lo tengo a Brian no importa volvemos si ahora si Brian ya estoy con usted ya tenemos estabilidad de la señal usted nos reportaba minutos atrás de que no habían abierto aún las oficinas y la consulta es los trabajadores han logrado ingresar o también los trabajadores se encuentran afuera la fila de ahorristas buscando explicaciones es larga es corta que nos puede informar lo que pasa es que hay un control y básicamente los efectivos policiales están pidiendo el carnet y también cuál es la situación para ingresar lo que nos han señalado hace instantes es que no van a permitir el ingreso al menos de ninguna persona mía como tú observas se acercan aparentemente trabajadores y también algún tipo de qué sé yo algún audista que tiene acá sus recursos y no dejan ingresar y tampoco existe una orden clara de que se va a abrir o no las oficinas había un grupo de personas estaba un grupo de personas había una fila sin embargo los mismos se han retirado se han retirado ahí podemos observar son dos personas que están esperando pero nos han indicado que es por otras causas que se encuentran en este lugar Francisco sin embargo ese es el panorama a esta hora de la mañana si hay un grupo yo te voy a mostrar vamos a tratar de desplazarnos un poco por el tema de la señal tú entenderás y todo ello y aquí hay un grupo de personas que sí están anotando están registrándose si vale el término y nos han dicho que también van a esperar qué es lo que acontece qué es lo que sucede en torno a la información que por cierto ha sido un poco escueta en torno a los audistas la situación actual tras esta aprehensión de los tres ejecutivos fácil en este caso del presidente ejecutivo del gerente general y del gerente general y de uno más que serían tres los sindicados que estarían a los financieros Francisco los policiales en la puerta con nosotros que no hay no hay movimiento menos estas instalaciones y vamos a estar atentos a cualquier información en torno a lo que vaya desarrollándose ya que esta noticia sí ha causado impacto al menos en la capital cruceña y en La Paz este es el panorama que se refleja Francisco muy bien Brian podemos observar que no hay el mismo la misma cercanía de pronto la llegada de los ahorristas a la entidad financiera de La Paz de pronto la información los ha manejado con más tranquilidad seguramente en el transcurrir de las horas habrán cada vez más ahorristas que vayan a buscar explicaciones a la entidad financiera una situación muy difícil y muy diferente a la que se vive en Santa Cruz pero antes de volver con Magdalena quiero ir con Hans Franco que se encuentra en otro punto de la ciudad de La Paz donde existen instalaciones del Banco Fácil Hans buenos días usted con el reporte por favor muy buenos días Francisco exactamente estamos en la zona de Miraflores cerca del estadio Hernando Siles donde también tenemos una de las agencias del Banco Fácil que similar a la situación que se registra en el Prado Paseño en este lugar no hay filas de los clientes del Banco Fácil se tiene entendido según el reporte del policía que está custodiando la puerta de que no va a haber atención a lo largo del día por lo menos esa es la instrucción mientras tanto no se reciba instrucciones contrarias o en todo caso después de la conferencia de prensa que dé el director de la ASFI según el horario de atención de esta entidad financiera es de 8 de la mañana hasta 3 de la tarde sin embargo ya estamos prácticamente a las 9 de la mañana y hasta ahora la entidad financiera esta agencia por lo menos no está atendiendo al público tampoco se registran filas Francisco eso es lo que pasa aquí en esta agencia del Banco Fácil en la zona de Miraflores muy bien Hans es lo que ocurre a esta hora de la mañana entonces ya los hemos informado en dos puntos en la paz las agencias están cerradas solamente seguramente han ingresado funcionarios para hacer algún tipo de tarea administrativa hasta que se desfina el nuevo sistema de trabajo a raíz de la intervención del interventor correspondiente y seguramente con el comunicado ya de a poco los ahorristas podrán llegar a la entidad financiera para reclamar la devolución de sus ahorros gracias Hans estaremos atentos seguramente usted se va a trasladar en este momento hasta lo que es las instalaciones del Senado del Congreso la Asamblea Plurinacional donde habrá repercusiones de lo que ha pasado en las últimas horas con el Banco Fácil así que en cualquier momento retornamos con usted en vivo buenas tardes buenos días hasta un próximo contacto Francisco buenos días volvemos y seguimos con Magdalena Guzmán Magdalena estamos con usted ha salido ya del licenciado Reinaldo Yucra a la conferencia de prensa que estaba marcada para las 9 son 8 de la mañana con 56 minutos y en 4 minutos debería ser la conferencia de prensa ¿cuál es la situación? efectivamente a las 9 de la mañana convocaron una conferencia de prensa en las oficinas de la ASFI que queda ubicado en la avenida Irala nosotros nos encontramos en el cuarto y quinto anillo de la avenida Avanzer en el interior presumiblemente estarían ellos todavía no habrían salido a la conferencia sin embargo información extraoficial que nos han dado a conocer habrían salido supuestamente por otro lado para llegar hasta este otro punto y dar esta conferencia de prensa no tenemos una información oficial o una certeza para poder confirmar esto sin embargo los medios de comunicación como pueden aún continúan a la espera Francisco de poder lógicamente conocer si la conferencia de prensa será aquí en este lugar o será también en la ASFI que queda ubicado en la avenida Irala lo cierto es que hasta este lugar Francisco continúan llegando los ciudadanos y lógicamente también están a la espera de que le devuelvan sus ahorros y por el otro lado se encuentran también los trabajadores Francisco de esta entidad bancaria ellos no han podido ingresar como podemos ver en imágenes están todavía a las afueras de esta entidad para poder esperar qué es lo que va a pasar con ellos qué es lo que va a pasar con su fuente laboral si bien es cierto esta sucursal ha sido intervenida por la ASFI Francisco y lógicamente ya nadie va a poder ingresar en el interior del mismo por el momento y en esta jornada imagino que es el interventor que va a dar a conocer qué es lo que va a pasar con los trabajadores y ellos van a permanecer o van a ingresar en todo caso para poder aperturar y abrir estas oficinas sin embargo lo cierto es que todas estas preguntas es la que se la queremos hacer lógicamente también al interventor y al director nacional de la ASFI qué va a pasar con esta sucursal que ha sido ya intervenida y qué va a pasar con las demás sucursales donde los ciudadanos ya están llegando para poder instalar vigilias en este lugar exigiendo que le devuelvan sus ahorros este es el panorama que tenemos a esta hora de la mañana Francisco bien Magdalena seguimos atentos a cualquier novedad que se genere a las afueras de la oficina central ubicada en la avenida Banzer vamos a ir con nuestro compañero de trabajo Franklin Mamani que se encuentra en la sucursal del banco fácil en el tercer anillo avenida Piraí zona del mercado abasto se había reportado incidentes en ese lugar Franklin usted con el reporte por favor cuál es la situación no va a haber atención esta jornada que decidieron retirar sin embargo el resguardo policial continúa en el lugar son aproximadamente unos 20 efectivos los que están resguardando estas oficinas como podemos observar a este lado el ingreso del banco están todos los funcionarios y algunos clientes que todavía están a la espera de poder retirar sus ahorros ningún funcionario en estas en esta sucursal puede ingresar para realizar las actividades actuales que hacen pero podemos observar los efectivos han tomado total control de estas que se han instalado en el sector de los cajeros para evitar cualquier problema los ahorristas dijeron que van a volver en horas posteriores tras conocer cuál es la situación que va a generar la entidad financiera Francisco por ejemplo todo tranquilo en esta sal del banco entonces para tranquilidad de la población no hay incidentes se descarta cualquier incidente en las sucursales de la entidad financiera ubicada en la zona del abasto tercer anillo avenida Piraí en Santa Cruz Franklin solamente para completar este reporte hay gente hay ahorristas que han llegado o las instalaciones están vacías Francisco como te manifestaba hay algunas que llegan por algunos momentos hacen las consultas y optan por retirarse debido a que el grupo que está organizado decidió posteriormente concentrarse para recabar más y poder retirar sus ahorros solamente está el contingente policial que llegó más o menos a las 7 de la mañana para resguardar sin embargo pudieron dialogar con los con los ahora están y optaron por retirarse vamos a conversar con una de las señoras que está precisamente las 8 o 7 de la mañana para conocer cuál es la situación y cuál es la respuesta que le dieron ¿cómo está? buenos días ¿qué información le dieron? para nada ¿pudo retirar usted? listo señora muchas gracias en la situación Francisco la gente opta por no conversar con nosotros precisamente porque tampoco tienen información certera de qué es lo que va a pasar al menos en esta sucursal la misma situación está ocurriendo en áreas de la ciudad son al menos 10 sucursales que hemos visitado y donde precisamente hay unas que están realizando victorias otros otros por quedarse otros por mantenerse en el lugar sin embargo por el momento las tensiones de los diferentes bancos no ha sido normal y los efectivos policiales resguardan estas instituciones financieras muy bien Franklin en lo que sucede entonces a esta hora de la mañana vamos a pedir por favor a control si podemos retroceder la transmisión cuando se leía la resolución antes de la posesión del interventor Carlos Alberto Colodro es el momento en el que se daban los detalles de los cuatro puntos que forman parte de la resolución y la normativa que va a regular el proceso de intervención de la AFI es momentos atrás cuando se hacía la lectura correspondiente al momento de la intervención mientras preparamos ese material informar que los operativos han continuado se han desarrollado varias acciones para tratar de encontrar de ubicar al cuarto ejecutivo del Banco Fácil que es buscado por la policía una vez que los tres primeros el gerente general el presidente de la entidad financiera fueron aprendidos durante la jornada de este martes en horas de la noche en La Paz no hay filas de clientes no han llegado hasta las instalaciones seguramente a la espera ya de un comunicado oficial que permite establecer el mecanismo por el cual la gente va a acceder a recuperar sus créditos reiteramos que de acuerdo a lo explicado por el momento de la intervención no el sistema financiero en este caso fácil va a dejar de operar por 30 días ahora sí creo que este es el momento vamos a recordar lo que se decía más temprano cuando se hacía la intervención voy a dar lectura en la parte más justicia resolución al 539 quebrado 2003 la paz 25 de abril 2003 por tanto el director general ejecutivo de la autoridad de supervisión del sistema financiero en virtud de las facultades que le confiere la constitución política del estado la ley 393 de servicios financieros y demás normativa conexa y relacionada resuelve primero disponer de intervención de banco fácil S.A. a la vez verificado que incurrió en la causal de intervención establecida en el piso A artículo 511 de la ley 393 de servicios financieros por el incumplimiento por el incumplimiento en el pago de una y más obligaciones líquidas y exigibles contraídas con sus clientes financieros depositantes conforme a los fundamentos de la presente resolución segundo ejecutar el proceso de intervención en el marco jurídico previsto en los artículos 511 y siguientes de la ley 393 de servicios financieros y el reglamento para la intervención de entidades de intermediación financiera contenida en el capítulo 2 título 4 libro 1 de la recopilación de normas para servicios financieros tercero designar al ciudadano Carlos Alberto Colodro López con cédula de identidad 1057465 Yukisaka en el cargo de interventor del banco fácil S.A. en intervención quien tomará posesión de su cargo en acto público el día 26 de abril de 2023 debiendo cumplir con las atribuciones y funciones dispuestas dentro del marco legal establecido por la ley 393 de servicios financieros el reglamento para la intervención de entidades de intermediación financiera de la recopilación de normas para servicios financieros la presente resolución y las que le asigne la autoridad de supervisión del sistema financiero cuarto disponer en el marco de lo establecido en el artículo 513 de la ley número 393 de servicios financieros lo siguiente uno a partir de la fecha de publicación de la resolución de intervención en un medio escrito de circulación nacional quedan interrumpidos los plazos de prescripción caducidad y otros así como de los términos procesales en los juicios interpuestos para la recuperación de la cartera de créditos y los procesos ordinarios que hubieran podido emerger de los mismos estos plazos automáticamente volverán a correr a partir del día siguiente hábil de que se perfeccionen las sesiones de los créditos a sus nuevos titulares con la notificación pública en prensa al deudor cedido que será realizada por el nuevo titular 2. Durante la intervención quedarán suspendidos automáticamente los derechos con relación a la entidad intervenida de los accionistas y de sus acreedores 3. Al haber cesado en sus funciones los miembros del directorio síndicos gerentes administradores y apoderados generales de Banco Fácil S.A. quedan sin efecto los poderes y facultades de administración otorgados con la consiguiente prohibición de realizar actos de disposición o administración de bienes o valores de la entidad si tales actos de administración o disposición se realizaren serán nulos de pleno derecho a partir de la fecha de la resolución de intervención la anotación o inscripción en registros públicos de actos realizados por los directores síndicos administradores gerentes apoderados generales de la entidad intermedida requerirán bajo pena de nulidad autorización previa del interventor 4 a partir de la fecha de la resolución de intervención la anotación o inscripción en registros públicos de actos realizados por los directores síndicos administradores gerentes y apoderados generales de la entidad requerirán bajo pena de nulidad autorización previa del interventor 5 suspender y sujeción a lo previsto en el parágrafo tercero del artículo 512 de la ley 393 de servicios financieros las operaciones de banco fácil en intervención por un plazo no superior a 30 días calendario por una sola vez sexto habilitar días y horas extraordinarios como hábiles administrativos para todos los actos jurídicos procedimentales con los correspondientes séptimo establecer que el interventor pondrá en conocimiento del juez registrador de derechos reales y demás oficinas de registro de bienes y valores la presente resolución para que a partir de la fecha de su notificación con la misma se dé cumplimiento a lo determinado en el parágrafo segundo artículo 513 de la ley 393 de servicios financieros en lo referido a la anotación o inscripción en registros públicos de los actos realizados por los ex directores ex síndicos ex administradores ex gerentes ex apoderados generales de banco fácil en intervención adquiriendo bajo pena de nulidad autorización previa del interventor octavo instruir la publicación de la presente resolución a un medio de comunicación escrita de circulación nacional registrese notifícase y cúmplase firmado por el director ejecutivo de la autoridad de supervisión del sistema financiero notificado el día de hoy a las 8 de la mañana a la señora Margot Leticia Bainis Auer gerente de finanzas del banco fácil que sea bueno vamos a hacer ahora la palabra al director general ejecutivo de HACI licenciado perdón en estos momentos va a dar la palabra el señor Carlos Alberto Colodro quien será el nuevo interventor que será cargo de las entidades bancarias del banco fácil como podemos observar ellos están ya ultimando algunos detalles para poder por supuesto dar a conocer al país que es lo que va a pasar con el banco fácil a nivel nacional muy bien esto era lo que se informaba más temprano cuando salía la resolución de la intervención del banco fácil tengo dos señales en este momento una desde la ASFI y otra con nuestro compañero de trabajo Juan Franco en este momento comienza la conferencia de la ASFI escuchamos por favor la conferencia sobre la intervención al banco fácil a ver se escucha ahora ok bueno buenos días se escucha se escucha se escucha se escucha ya pero pónganlo ahí pónganlo ahí pónganlo ahí pónganlo ahí está no es así ya muchas gracias sean todos bienvenidos amigos de la prensa vamos a proceder a dar esta conferencia de prensa para brindar una explicación acerca de los actos que ha tenido a bien llevar a cabo la autoridad de supervisión 539 emitida en fecha 25 de abril de 23 a las autoridades de banco fácil quiero dar lectura a la parte de esta resolución esta resolución ha sido emitida decía en la parte de su descolutiva señala primero disponer la intervención de banco fácil de la ley 393 de servicios financieros por el incumplimiento en el pago de una y más obligaciones líquidas exigibles contraídas con sus clientes financieros depositantes conforme los fundamentos de la presente resolución el resuelve segundo establece ejecutar el proceso de intervención en el marco jurídico previsto en los artículos 511 y siguientes de la ley 393 y el reglamento para la intervención de entidades de intermediación financiera con tenidades financieros depositantes conforme los fundamentos de la presente resolución el resuelve segundo establece ejecutar el proceso de intervención en el marco jurídico previsto en los artículos 511 y siguientes de la ley 393 el reglamento para la intervención de entidades de intermediación financiera contenida en el capítulo 2 título 4º libro primero de la recopilación de normas para servicios financieros el resuelve tercero designar al ciudadano Carlos Alberto Colodro López en el cargo de interventor en el banco fácil en intervención quien tomará posesión de su cargo en el acto público del día 26 de abril del año 2023 debiendo cumplir con las atribuciones y funciones dispuestas del marco legal establecido por la ley 393 de servicios financieros el reglamento para la intervención de entidades de intermediación financiera de la recopilación de normas para servicios financieros la presente de solución y las que le asigna la autoridad y así existen otros resuelves lo importante para dar una explicación a la población es lo siguiente esta resolución de intervención implica que al haberse designado un interventor estamos entrando en una etapa que va a significar la protección de los depósitos en las intervenciones pasadas siempre mencionaba que nosotros como órgano de supervisión del sistema financiero precautelamos los recursos de la ciudadanía por esa razón decíamos que independientemente de cual fuera la situación de las entidades financieras los aoros de la población están protegidos y precisamente a través de este acto de intervención lo que estamos haciendo es precautelar esos aoros ¿qué significa este proceso de intervención ahora? la ley establece mecanismos con los cuales vamos a proceder para los depósitos y la que normalmente se aplica es lo que se llama procedimiento de solución ¿en qué consiste? a través de la invitación que nosotros vamos a hacer llegar a las entidades de financieras para presentar las entidades para adjudicar una parte de los depósitos de tu público hay que entender la primera vez en que sea el que pueda adjudicar los de los grandes por lo más para un decir a todas las entidades financieras para que participen de este proceso de compulsa y se adjudiquen proporcionalmente estos depósitos y créditos también vamos a enviar en la misma fecha el 3 de mayo cartas al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas al Banco Central de Bolivia que juntamente con nosotros ASFI formamos parte del Comité de Adjudicación en una reunión informativa que se va a llevar a cabo el 9 de noviembre el 9 de mayo el 9 de mayo vamos a brindar información a las entidades para hacerles conocer cuáles son las condiciones del proceso de de compulsa al que van a concluir de manera que el 12 de mayo se va a llevar a cabo este acto de compulsa y de concurso y en esa fecha vamos a adjudicar estos depósitos y créditos que se van a llevar las entidades ganadoras en función de un proceso transparente de adjudicación en esa misma fecha que es el viernes 12 de mayo voy a convocar a otra conferencia de prensa en la que voy a dar a conocer los resultados de la compulsa y de este proceso de adjudicación de manera que la población se entere cuáles son las entidades financieras ganadoras y que se están adjudicando todos los depósitos y la cartera equivalentes es decir que a través de este mecanismo estamos asegurando que los aosos que en este momento están en esta entidad intervenida van a ser transferidos a las entidades financieras que sean ganadoras en caso de ser necesario también existe un fondo de protección al aoso que es el FPH que también necesarios de itero puede entrar con una parte de modo de cubrir entonces como comprenderán este mecanismo permite que los aosos que están en este momento afectados que no han podido ser recuperados por los clientes ahora sean transferidos mediante este procedimiento de solución a otras entidades financieras que van a ser sus nuevos acreedores entonces quedará en libertad el aosista si quiere retirar sus fondos o más bien los quiere mantener en el sistema financiero algo importante que hay que aclarar señores de la prensa y al pueblo boliviano es que este hecho particular de esta entidad financiera no sea debido a un fenómeno generalizado de la economía como maliciosamente han pretendido hacer creer los ejecutivos y directivos de esta entidad las razones por las cuales ha ingresado en este proceso de intervención tienen que ver con una mala gestión con prácticas que no son sanas de manera que han provocado una crisis financiera particular focalizada en esta entidad financiera las razones por las cuales se han intervenido tienen que ver con que no han tenido suficiente capacidad de liquidez como para atender estos requerimientos que han provenido de precisamente los ausistas resulta que hemos recibido nosotros hasta el momento en que hemos iniciado una cantidad de 61 reclamos de ausistas que no pudieron recuperar sus recursos que los mantenían en cajas de ahoso en depósitos a la vista y en depósitos a plazo fijo que ya habían vencido estos recursos tienen el carácter de ser líquidos y exigibles y la norma plantea desde el código de comercio y la ley de servicios financieros y sus normativas regulatorias que estos depósitos tenían el carácter de ser líquidos y exigibles el banco tenía la obligación de devolver el recurso requerido por sus ausistas pero no lo hizo porque no tenía la suficiente liquidez producto de estas denuncias presentadas ante ASFI nosotros hemos iniciado un proceso de inspección para verificar si efectivamente ocurrió este hecho hemos exigido documentación y explicaciones informes de parte de la entidad en la que han declarado que no contaban con los recursos existe un artículo específico el 426 de la ley de servicios financieros que obliga a las entidades a que independientemente de cualquier otro factor externo es responsabilidad de la entidad mantener en todo momento recursos líquidos para atender las obligaciones y no lo hizo atribuyó a una situación de la demanda inusual de dólares etcétera todo el sistema financiero está atravesando una situación y ninguna está en la situación de crisis del banco es decir ha tratado maliciosamente de hacer pensar que estos problemas externos habrían sido la causa por la que la entidad estaba en situación de crisis cuando los ciertos real y evidente es que las malas prácticas que han habido que han ido aplicando a los directivos desde hace tiempo atrás han ocasionado este debilitamiento frente a esos hechos que hizo ASFI permanentemente ha realizado un trabajo de control y supervisión para tratar de establecer en la entidad medidas colectivas sin embargo la entidad ha sido de Asia a cumplir aquello hemos tenido varias visitas de inspección en las que hemos advertido de irregularidades de observaciones hemos requerido planes de acción para que superen subsanen estas dificultades y lamentablemente siempre hemos sido hostigados hemos sido amenazados amedrentados por este banco para no responder cabalmente entonces ASFI si ha venido cumpliendo su labor su papel pero enmarcada en la norma tal es así que hemos sido objeto de procesos contenciosos amparos etcétera con la finalidad reitero de amedrentarnos pero ASFI es la institución pública guardián del sistema financiero y responde por los consumidores financieros esto ha significado que en el marco estricto de la legalidad cumpliendo el debido proceso cumpliendo toda la normativa hemos llegado a esta instancia en la que definitivamente se enmarca en una causal de intervención en las anteriores ocasiones hemos ido aplicando las medidas que nos planteaba la norma hemos ido de inspecciones la entidad ha declarado estar en proceso de regularización en dos oportunidades dentro de esto se ha establecido planes etcétera lo último que quiere una autoridad regulatoria es precisamente intervenir una entidad lo que hace es siempre generar espacios en los cuales se pueda normalizar regularizar la situación de crisis de manera que no se afecte los intereses en ese sentido hemos sido cautelosos responsables prudentes para que el banco pueda en un momento digamos desde flexión modificar su conducta y atender los requerimientos las instrucciones que daba ASFI para que pueda normalizar su situación pero se reitero esa no ha sido la labor el papel que han jugado los ejecutivos y directivos y por esa razón continuaron con esas malas prácticas y al final está llegando esta situación sin embargo este aspecto se reitero es focalizado específico puntual en esta entidad financiera el sistema financiero en general goza de buena salud tiene fortaleza es robusto y muy confiable el sistema financiero está mostrando señales de crecimiento en todas las variables hablamos de depósitos créditos líquidez solvencia rentabilidad por esa razón el ciudadano boliviano tiene que estar seguro de que el sistema financiero va a permitir administrar sus recursos este proceso que estamos llevando a cabo el día de hoy para transferir estos aosos de los clientes de este banco al sistema financiero va a permitir que las entidades adjudicatarias las que se ganen el concurso puedan administrar sus aosos de manera confiable es por esa razón que nosotros estamos reiterando nuestro papel de ser guardianes del sistema financiero y la protección de los aosos de la población reiteramos no es necesario que los aosistas estén peregrinando vamos a establecer este proceso hasta el 12 de mayo fecha en la que se va a hacer conocer cuáles son los bancos ganadores y quienes están llevando después de eso vamos a continuar el proceso operativo de migración de a los bancos ganadores de las bases de datos etcétera y va a llevar probablemente unos 10 días estimamos a partir de esa fecha ya van a poder atender al público se va a comunicar por prensa a todos los clientes en qué banco ahora están sus recursos de manera que puedan tomar la decisión reitero de mantenerse en ese banco o quizá retirar aquellos fondos que puedan necesitar para cubrir sus necesidades con esta explicación en términos generales quisiera aprovechar ahora para absorber sus dudas de manera ordenada director por favor al respecto a lo que usted menciona en este momento de que no hace falta que la población esté peregrinando por sus recursos cuánto bueno está mencionando usted que dentro de al menos un mes tal vez puedan ellos acceder recién a su dinero que se le puede decir a aquellas personas que tal vez lo necesitan en este mismo momento que viven de los pocos recursos que tienen ahí tienen que pasar noches durmiendo en el banco fácil porque tal vez ese es decir no es necesario que esté peregrinado por muchas personas si lo necesitan director por supuesto el hecho de decir que no es necesario que peregrinen en este momento es precisamente porque estamos dando la certeza que ahora sí ya tienen la seguridad que sus recursos van a ser transferidos a otros bancos evidentemente existe un proceso operativo que se necesita para llegar a eso tenemos que cumplir con lo que la norma señala y eso significa establecer estas actividades que acabo de mencionar tenemos que proceder con la emisión de las notas antes de nada desde hoy en estos días incluyendo fin de semana feriado vamos a proceder a realizar todo un análisis de los estados financieros tenemos que asegurar cuál es el estado financiero en el que estamos recibiendo al banco probablemente tengamos la necesidad de hacer varios ajustes en sus estados financieros de manera de conocer con exactitud cuál es el importe de depósitos que vamos a transferir a las entidades cuál es el volumen de cartera y en fin todos los demás activos y pasivos esa operativa toma tiempo una vez conocido esto tenemos que preparar la información que vamos a hacer conocer a las entidades que van a participar del concurso de manera que éstas evalúen también internamente las condiciones para que puedan elaborar sus propuestas estas propuestas las van a presentar en fecha 11 de mayo y vamos a realizar el acto ya de concurso de la apertura de propuestas etcétera de manera que hagamos conocer reitero el 12 de mayo el resultado final de la compulsa que entidades financieras han sido ganadores los vamos a presentar públicamente a las entidades ganadoras de manera que también informen de manera directa cuáles son las digamos los ofrecimientos que tienen para la población para los autistas de manera que puedan garantizar la confiabilidad de estos días desde el 13 de mayo ya se puede pensar que ya habrá una respuesta por los autistas o un prematuro a ver el 12 de mayo comunicamos cuáles son las entidades ganadoras de ese momento tiene que pasar unos días estimamos 10 días máximo para que pueda hacerse la parte ya de transferencia operativa de las bases de datos de depositantes créditos etcétera a los bancos ganadores hay que entender que cada banco tiene sistemas tecnológicos diferentes y acá también tiene su propio sistema tecnológico vamos a acelerar estos pasos pero estimamos que podrían ser unos 10 días el día 12 vamos a anunciarles con certeza qué fecha probablemente sea el 22 10 días después en el que ya van a abrir sus puertas los bancos a estos clientes que van a recibir de banco fácil vamos a ir por partes vamos a ir por partes señores acá nos preguntan qué va a pasar con los inmuebles etcétera la primera preocupación es los depósitos de la población y acabo de señalar cuál es el procedimiento para aparejar a los depósitos tenemos que ofrecerles a las entidades también activos principalmente cartera de créditos en montos equivalentes esa es la primera parte la siguiente lo que es esta del banco va a ser administrado por el interventor entonces en la medida en que vaya pasando todo lo que significan el resto de obligaciones y el resto de activos igual van a ir armándose paquetes para llegar a solucionar con esos recursos que se logre de obtener de los créditos las recuperaciones la venta de los inmuebles etcétera se va a devolver los otros pasivos las otras obligaciones que no están entrando en esta primera etapa que es la devolución de los otros de los obligaciones ¿qué va a pasar con estos 30 días de suspensión de las operaciones del banco? perdón ¿qué va a pasar con estos 30 días de la suspensión de las operaciones del banco? esos 30 días significa que los plazos que se están estableciendo por ejemplo en procesos judiciales etcétera quedan interrumpidos para que no existan efectos adversos se refiere a ello ¿no es cierto? probablemente ahorita estén por ejemplo varios procesos judiciales en curso ya sea contra el banco o el banco contra clientes y cocen los plazos para evitar afectaciones se establece una paralización de ese tiempo durante 30 días que pueden prolongarse otros 30 días pero eso está relacionado con ese tipo de fenómenos y Eduardo por favor le decía hace un momento desde el 3 de febrero ya venían los usuarios denunciando sobre esta situación ¿por qué la ASFI recién ha actuado ante esta situación? porque ya hay una crisis ya de los usuarios a ver hay que distinguir los actos nosotros hemos tomado conocimiento de esos casos recién el mes de abril a partir de ese momento es que hemos actuado hay procedimientos puede haber que un cliente haya de pronto expresado su molestia en un medio de comunicación en una carta etcétera pero para que nosotros tengamos que actuar necesitamos cumplir con los procedimientos que están establecidos hay un procedimiento de reclamos que establece en una primera instancia que el ciudadano cualquiera sea el consumidor financiero expresa su reclamo ante la propia entidad esa es la primera instancia tiene que esperar cinco días para que la entidad le informe les responda sobre la queja si el cliente no es no decide la respuesta o esta es incoherente no le satisface de cien puede secudir ante ASFI en una segunda instancia y precisamente son esos casos que hemos recibido en segunda instancia los que han activado esto ahora se supone que para nosotros constatar que evidentemente hay una infracción necesitamos informes de las entidades en este caso el banco ha explicado cuáles eran las razones y las razones eran que no tenían dinero con base en eso se ha elaborado el informe técnico legal que ha recomendado precisamente la aplicación de este proceso de intervención ¿qué va a pasar con los créditos de la gente la gente que tiene que sacar el dinero del banco fácil y pagar en otro banco? estamos en la misma situación se supone que son depositantes lo que acabamos de indicar es que en este momento estamos iniciando el proceso de adjudicación y eso va a llevar este tiempo que les he informado ¿cuáles van a poder un ratito por favor a su favor reitero nuevamente el 12 de mayo concluimos el proceso de adjudicación a quienes vamos a transferir los recursos de los depositantes una vez que se conozca se inicia el proceso de migración de las bases de datos de depositantes y créditos que va a llevar al menos unos 10 días estoy estimando que el 22 de mayo podría ya la entidad que se ha adjudicado comunicar formal y oficialmente a través de la prensa y nosotros también por los canales digitales etcétera para que ya comiencen a atender a los clientes que son prestatarios o ausistas ese es el tiempo ¿tiene usted un informe con respecto a los aprendidos de ejecutivos del banco? sí, a ver esto es importante aclarar el proceso de aprehensión que se ha llevado a cabo el día de ayer es desvinculado de este proceso de intervención que estamos desarrollando el día de hoy he escuchado en algunos medios que se está asociando como que esto fuera parte del proceso no es así resulta que el año 2022 incluso en 21 finales del año 2021 y buena parte del año 2022 la entidad ha ido desarrollando unas operativas que están totalmente contrarias a la ley esas operativas son causal para que se proceda con la denuncia de un delito financiero se han aprobado créditos en condiciones que están fuera de la normativa y eso ha provocado porque nos obliga la ley a presentar una denuncia estamos hablando del año 2021 2022 entonces esos casos hemos denunciado porque la ley nos obliga a denunciar cualquier delito financiero por lo tanto el ministerio público ha realizado las investigaciones y ha seguramente accionado entonces ese hecho es desvinculado de este proceso que estamos llevando a cabo el día de hoy director acuerdos de emergencia director el fondo que te indica bueno el fondo de protección alaucista es administrado por el banco central de bolivia de acuerdo a la normativa es el banco central de bolivia el que tiene el DAPE director ¿cómo está el estado financiero? ¿esto puede repercutir en algunos otros sectores bancarios esta situación de fácil? de ninguna manera en este momento lo que está ocurriendo es la intervención de Banco Fácil por las malas prácticas por aquella mala gestión llevada a cabo por los directivos y ejecutivos por lo tanto el sistema financiero en general no cose peligro porque nosotros estamos supervisando permanentemente y estamos informando hace pocos de Cien Dí una conferencia de prensa también con la rendición de cuentas y ahí hemos explicado cuáles eran las cifras que estábamos observando en el sistema financiero en todas las variables hemos observado crecimientos en depósitos cartera liquidez solvencia rentabilidad etcétera por lo tanto no hay razón para pensar que este caso focalizado específicamente en esta entidad por malas prácticas de Eitero puede ser motivo para que también el sistema financiero cosa alguna situación de riesgo el sistema financiero es muy sólido es bastante robusto y confiable por lo tanto la ciudadanía boliviana puede estar segura que sus recursos están absolutamente controlados y nosotros como ASFI somos los guardianes en cumplimiento de la constitución política del estado y de la ley de servicios financieros que establece como uno de los fundamentos el proteger a los consumidores financieros autistas y depósitos director la población se está preguntando qué pasará por ejemplo con quienes tienen sus créditos si tal vez por toda esta situación no han podido pagar entonces el banco los pone en mora incluso justamente entonces tal vez habrá algún tipo de resarcimiento de daños algún tipo de tal vez conciencia con ellos en todo caso porque justamente por esta situación se les ha complicado realizar los pagos y esto en cuanto pasen los créditos a otras carteras también de otros pagos hay que evaluar cuál es la situación cada figura es distinta diferente este procedimiento estamos nosotros interviniendo el día de hoy tenemos que proceder con hacer una revisión de los estados financieros de la situación de cartera de los depósitos con base en esa información vamos a proceder con la adjudicación entonces toda esa operativa toma tiempo no vamos a prolongar mucho tiempo sabemos que la ciudadanía necesita de sus recursos etcétera vamos a actuar de manera pronta oportuna pero con la información que se tenga es decir se pueden brindar qué soluciones se va a atender en cada uno de los casos particulares ¿cuánto considera que durará la intervención director? no sabemos exactamente ese plazo es largo porque ahora nos interesa los depósitos del público y esto está establecido ya con fechas que les digo el 12 de mayo vamos a cumplir con el proceso de adjudicación y ahí en adelante se tiene que desarrollar varios otros tipos de actos y actividades con la finalidad de velar por los otros activos que no están siendo parte de esto y los otros pasivos entonces no podemos estimar en este momento cuál va a ser el tiempo que va a llevar la intervención definitivamente a partir de este momento que ha sido posesionado ya las actividades de esta entidad en intervención van a ser conducidas por el interventor ¿la intervención la quiebra del banco se puede confiar a ver no hay figura de quiebra en la entidad financiera por ley nosotros hablamos de estos procesos que les acabo de señalar la ley establece causales con las cuales nosotros intervenimos esta causal que ha dado lugar a la intervención se llama cesación de pagos la entidad no ha podido cumplir con las obligaciones que tenía con sus clientes existen otras causales y en función de esas causales nosotros intervenimos para explicar estos tres tipos de mecanismos primero el procedimiento de solución que consiste en esta transferencia a otras entidades si no pudiera surtir efecto esta entra un proceso de liquidación con la participación del fondo de protección a la ausdista con el seguro de depósitos si no fuera posible entramos con la liquidación forzosa judicial esos son los tres caminos que establece la ley para resolver una entidad entonces la figura de quiebra es para otras empresas no financieras para el caso de los bancos no aplica esa figura ¿se tiene conocimiento sobre el patrimonio de la institución financiera director? por supuesto tenemos que como les digo hacer ese trabajo ahora de constatar que efectivamente lo que dicen los estados financieros responde a la realidad vamos a proceder en el día por ejemplo a hacer el conteo el recuento del efectivo que tienen una cosa es que estén declarando en los estados financieros pero tenemos que verificar si eso es cierto en las ocasiones anteriores en liquidaciones de otros bancos en el pasado nos hemos percatado que habían registros que no correspondían a la realidad entonces en este momento dar cifras no corresponde porque tenemos que cesar el balance con las cifras que correspondan a la realidad y los ajustes muchos de los ajustes que nosotros como así hemos instruido no se han llevado a cabo precisamente por esa deficiencia que tenían los ejecutivos y directivos de oponerse a nuestras instrucciones de desistir y más bien someternos a procesos administrativos etcétera ha sido una lucha una batalla la que hemos nosotros librado con esta entidad por las malas prácticas que ha venido sí por supuesto precisamente la detención del día de ayer tiene relación con estas operaciones se ha hecho la denuncia específicamente de un crédito que se llama Overlimit que ha sido precisamente informado es decir se han dado créditos digamos que en promedio estaban por 2 millones en varias oportunidades a una prestataria joven que no tenía la capacidad de pago su sueldo estaba informado por la misma persona de 10 mil bolivianos entonces ese caso ha dado lugar a que nosotros presentemos una denuncia por delito financiero como está establecido en las normas y esa denuncia ha dado lugar a que el ministerio público realice las investigaciones y termina con la prensión seguramente continuarán el proceso en ese ámbito nosotros ya no tenemos entonces respecto de estas detenciones que se han dado ahora por este tema por el cual se está haciendo una intervención ¿no hay algún delito penal tal vez que se pueda dar? vamos a verificar durante el proceso de intervención que es lo que advertimos nosotros no podemos adelantar nada recién está iniciando el día de hoy este proceso y seguramente si existen aspectos hechos o casos en los cuales amerite efectuar una denuncia iniciar un proceso judicial el interventor va a llevar adelante esa tarea gracias a ustedes pero les entero mi estimado señor estamos iniciando el proceso de intervención ahora vamos a transferir estos recursos a otros bancos y eso se va a llevar a cabo en la parte de adjudicación hasta el 12 de mayo a partir de ahí se va a realizar la migración y probablemente el 22 de mayo ya está en condiciones el ausista de sacar su dinero muchas gracias ha sido la conferencia de prensa del director de la AFI Reinaldo Yucra muy claro para informar de dos aspectos que son diferentes el proceso de intervención es separado de la aprehensión de los tres altos ejecutivos del banco fácil el tema mantenemos la imagen por favor no importa porque ítalo en cualquier instante nos va a informar sobre lo que está ocurriendo ahí mismo por favor nos mantenemos con esa imagen decíamos el tema de la aprehensión de los ejecutivos de la AFI es a raíz del proceso que se le sigue por entregar créditos a personas que no tenían la capacidad de pago casos donde la persona tenía un ingreso de 10 mil bolivianos y le dieron por más de 2 millones créditos en la extensión de su tarjeta de crédito por ejemplo ítalo estamos con usted en vivo todavía estamos haciendo una recapitulación de lo ocurrido esta mañana en la AFI tengo entendido que están saliendo a los exteriores donde hay algunos problemas mientras tanto informamos que también el director de la AFI ha dicho claro hasta el 12 de mayo la cartera de clientes de créditos va a ser ofertado al resto de las entidades bancarias los que quieran van a comprar esos créditos y los que no van a poder retirar su dinero después del 22 de mayo esto es lo que está ocurriendo en este momento a las afueras de la AFI ítalo importante cantidad de gente que ha llegado para protestar y exigir la devolución de sus ahorros ítalo vuelvo con usted ¿cómo está Francisco? bueno ya estamos en las afueras de la AFI y precisamente gran cantidad de personas han llegado hasta este lugar vamos a conversar señora bueno coméntenos ¿cuál es la situación por la que están las personas han venido a reclamar? yo le pediría señor periodista yo le pediría usted que ha podido entrar que pida audiencia con la señora licenciada la responsable de la AFI en Santa Cruz no nos dice nada no nos da una respuesta no nos puede dar ¿hasta cuándo nos van a devolver nuestros agosos? no nos da la otra vez hacimos una manifestación nunca ella nos dijo que esto iba a pasar más bien seguía camuflando seguía protegiendo y mire lo que llegó a pasar ya prácticamente este banco ya está en quiebra porque al querer vender sus infraestructuras todo ya no tiene plata y ella decía que había liquidez había liquidez decía la otra semana y hemos entrado a una comisión hay liquidez el banco no tiene liquidez tiene todo pero no tiene liquidez ahora que venga a dar la cara a ella que salga a dar la cara a ella si tenía liquidez ¿dónde está la plata? buenos días nosotros como pueblos ahorristas pedimos una información del director de acá de ASUIS porque nosotros no confiamos en ellos porque hasta ahora no han venido diciendo que todo estaba bien resulta que tengo enfermo en el hospital y no puedo sacar ni 100 ni 200 para ir a hacer un laboratorio usted sabe que las enfermedades no esperan están esperando que uno se muera para ya no hacer nada nosotros de aquí adelante vamos a tomar las instalaciones de banco fácil porque somos el pueblo ahora ¿cómo está haciendo usted para sacar dinero? ASFI ¿cómo está haciendo usted para sacar dinero? ¿cómo? desde ahora no nos han dado ni un peso necesito hacer laboratorio y no tenemos ni un peso le decimos a ASFI que no confiamos en esta identidad que vamos a tomar las instalaciones de banco fácil todos los ahorritas que somos más de un billón billón y medio ASFI bendita que dé la cara porque él dio la cara diciendo que iba a estar todo bien ahora ¿dónde está todo bien? que venga hasta el presidente que venga porque trabaja para nosotros nosotros aportamos nosotros pagamos a todos a todas esas personas que están adentro trabajando para la ASFI no podemos decir a nuestros hijos la ASFI no tiene plata ha intervenido un mes van a dejar de comer necesitamos pronta solución bueno Francisco esto es lo que está ocurriendo en estos momentos aquí en las afueras de la ASFI varias personas han llegado para protestar aquí en las instalaciones piden una audiencia con el director de la ASFI Francisco si lo estamos observando precisamente ya hay resguardo policial a raíz de los incidentes evidentemente la gente necesita información y tienen que haber los canales informativos respectivos para poder decirle a la gente cómo se va a proceder para los que están siguiendo nuestra transmisión en vivo y a través de nuestras redes sociales la ASFI ha sido bien clara hasta el 12 de mayo se va a licitar se va a adjudicar la cartera de créditos ahorros que tiene fácil de tal forma que los bancos van a poder obtener y manejar esa cartera de ahí serán unos 10 días de adecuación para la migración de datos y recién aproximadamente el 22 de mayo cada uno de los ahorristas podrá decidir si mantiene sus depósitos sus ahorros en el banco que ha comprado su cartera o decide retirarlo entonces hay dos mecanismos que recién serán aplicados a partir del día 22 de mayo aproximadamente lo que no queda claro ítalo y es bueno informarle a la gente como dicen varios ahorristas ellos tenían dinero en banco fácil ahorrado pero tienen créditos en otras entidades bancarias entonces no pueden sacar el dinero y no pueden pagar sus deudas entonces iba a haber algún tipo de protección regulación o algún tipo de suspensión de pago de créditos a raíz de la situación que se vive en el banco fácil esa parte no fue aclarada en su totalidad entonces es uno de los temas pendientes ahora la información y es lógico pensar que lo que toca ahora a través de la AFI es generar una campaña de información que le diga a la ahorrista cómo se va a proceder hasta el 22 de mayo lo cierto ítalo que de acuerdo a lo que ha dicho el director de la AFI desde este momento hasta el 22 de mayo la gente no podrá sacar un solo centavo de fácil no va a haber disponibilidad de recursos mientras se adjudica la cartera de clientes a otra entidad bancaria y hasta que haga la migración de la información y finalmente la ahorrista decida el 22 de mayo qué hacer es en resumen lo que se ha dicho hoy se ha dicho de que ha existido una mala práctica financiera que ha habido irresponsabilidad de los ejecutivos del banco fácil que la aprehensión de los tres ejecutivos es por un caso del 2022 cuando se asignaron créditos a personas que no tenían la capacidad de pago y que esa mala práctica financiera llevó a esta situación de crisis en el banco fácil no hay quiebra en lo que ha dicho el director de la AFI no hay quiebra no se concibe el término de quiebra sin embargo lo que corresponde ahora a través de los activos que tiene esta entidad financiera es venderlos recuperar el dinero para poder devolver también a los ahorristas eso es en síntesis cítalo lo que ha pasado estaremos atentos a lo que pase en instalaciones de la AFI al igual que las investigaciones que sigue la policía de esta manera si no tengo ninguna otra móvil todavía ninguna disponible muy bien de esta manera hemos llevado en extenso una transmisión ya de casi dos horas informándole al país lo que ha sido la intervención de la AFI desde la posesión del interventor hasta la conferencia de prensa que ha dado la autoridad máxima de la AFI referido a cómo se va a proceder con el tema de los ahorros y créditos que tenían los ahorristas de esta entidad financiera no se despegue de la señal de la red de TV en cualquier momento retornamos con lo último en información por su atención muchas gracias y continúe junto a nosotros Noticia de Último Momento DTV HD Red Nacional Noticia de Último Momento DTV Red Nacional